Listo, vamos a grabar este gameplay de caña, furioso, que me llevo, nitro, hielo o sueño, aunque tu no eres de sueño, o nitro, nitro o hielo, armas de hielo lo que más daño lo hace, el hielo o nitro, ahora vamos a llevar el hielo, claro, yo también iba con sueño para ponerle bomba a la cabeza, tortuga desde ahora, es lo que los cuernos, y dinocrisis 3, no lo hablan tiga, ¿Por qué dinocrisis 3 siempre lo tienen muy imaginado? Eso lo digo yo, tío. Por todo el mundo desde ahora. Por la consola que ya tengo puesta, que no tengo que hacer líos de cables ni comprarme nada, y que se vea de muchísima madre, pero escalada a 4K, crisis y tal, sin más niña, por favor, es que los títulos también vengo arriba, de ponerlo en mi consola y decir, tío, claro, esto a mucha gente le dará completamente igual, esto a mucha gente habrá que le dé completamente igual, porque claro, habrá mucha gente aquí, obviamente. ¿Está hablando de la Play 5? ¿De qué? No, de la Xbox, de la retrocompatibilidad con los juegos de Dreamcast. Ya, ¿te oye? Sí. A ver, voy a llevar esto. Eh... Campas... Para descargarlos ya a día de hoy. Sonic Adventure, por ejemplo, está Crazy Taxi, por ejemplo, está... Crazy Taxi, no antiguo eso, tío. Ya está, vale, en el catálogo online. Entonces, no es nada extraño. Pero imaginaos que es retrocompatible con Dreamcast. O sea, esto en realidad es un regalo sin más. ¿Dónde está la bebida? A nivel de ventas, a nivel de interés mayoritario, no vale para nada. Porque no vale para nada. ¿Para qué vale decirle a la gente para vender tu consola al público mayoritario? ¿Para qué vale decirle a la gente para vender tu consola al público mayoritario? Puerta al sótano. Ah, ya. No, pero yo creo que eso ya está exagerado. Realmente no. Pero no entendieron. El chico también no entendieron. No creo que sea como lo platica. O sea, se me hace muy maravilloso. Suena como llamativo. Aparte de que van a vivir, ¿de puros juegos retro? No sé. Es que los de Xbox son muy de los suyos, ¿no? Listo. Vamos a ver ese Ryan furioso por tener algo. Furioso. Es un regalo para los fans. Es esfuerzo por y para ellos. Y eso es muy importante en una marca. Eso es importante. Tienes uno sobre todo en un sistema con lo que está a las puertas de San Diego. Y eso yo lo valoraría muy profundamente. Ahora bien, como digo, sigue a la hostia. En la hostia. Ah, va con el hacha de carga de Kushala. Sí. Creo que es lo mejor que puede haber traído. Yo no he hecho medio de esto porque digo, ¿de qué voy a hablar? Es que no lo sé, ¿vale? Pero claro, hay una cosa ahí que nos está comiendo a todos por dentro, que es, SEGA tiene ahora mismo un anuncio muy importante que da, que lo van a revelar, no sé si el día 4, el día 5, día 6 de junio aproximadamente por aquí, perdonadme que no me acuerde a la fecha exacta, pero que lo van a revelar para mí. Según ha dicho, la mismísima SEGA es un anuncio tan importante como el anuncio cuando lo digan en su día, la revelación. Siempre dicen lo mismo. Súper anuncios y todos importantes. Claro, después hay que ver la cosa en hechos. Claro. Bebida caliente. Listo, ¿eh? Ya va a salir Ryan. A ver, a ver, sí, sí. Atento. Te pones a pensar y dices, claro, sí, pero no lo veo. O sea, no veo a SEGA metiéndose ahora en el mercado de las consolas de nuevo, después de que tuvo que abandonarlo para no caer en la banca roja. Aquí está. ¿Qué te parece? ¡Uh! Intimidante, ¿eh? Ryan Furioso. Lo que pasa es que se le han quitado la cola, tío. Le han quitado apenas la cola. Nunca he peleado contra él. Esto es mi primera vez. Vea, vea. Vea, vea. Vea, cuando haces la partida, no necesitas entrar a la partida. No, lo quería montar. No es un poco bueno. ¿Qué te parece? Es muy agresivo, eh. Sí. ¡Uy! Me dio. Contra la cima. ¡Uy! Buenabuena. Buenabuena. ¡Qué triste, eh! Voy a aguantar bien, eh. Madre mía. Sí, pues es que la hecha cargada se me da mejor. ¡Qué largo! ¿Y lo montamos? Atento aquí. ¡Qué triste que lo montaste! ¿Ves la cola? Sí, no tiene pena el cola. Es un muñón. Le han quitado a ver la cola. No sé por qué le han hecho eso. No sé si queda el avalanche. Pues es el punto débil la cola. Por eso se la han quitado. ¿Qué es el punto débil? La colita esa. Como haga avalanche aquí, nos va a tumbar, eh. ¡Uh! ¡Cuidado! Toma. Toma. Y... Toma. Buenabuena. De hielo. Así que nada. Toma. ¿Qué te parece? No sé. No sé. No sé. Buenabuena. Estos movimientos nuevos también, ¿no? Sí. Tiene varios nuevos. Manto temporal, a ver. Cuidado con la avalancha, cuidado con la avalancha Se mueve, se mueve pero si No para, no para Está pero si... Curiosísimo Claro, es curiosísimo Ese ataque es mago, eh A ver, a ver A ver, a ver, a ver, hay que picar suelo Ve, ve, ve Si, 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 no para, no para Está loco Ah, esa embestida Uy, 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 si no hago ese parry perfecto Me hubiera matado Y ya veo, un momento Si atacas a su cabeza puede que consigas quitarle el modo Curioso Necesito poner una trampa Pues que No me va a dejar hacer nada No me caen la trampa No me caen la trampa si me oye? si fuerte y claro compañero se va es un monstruo rabioso bien muy bien bueno parece que aguantamos bien ese round pues si tío o tu como lo viste si? se ve bastante bien misión especial donde va a estar? aca el macaco nos la llama señorito el macaco noo ve no me dejó de asustarlo nada oye el sueño tengo el arreo antes de esta ok esta furioso esa música me recuerda al monster hunter 4 no te recuerdas ti? he hecho belkana? belkana? ah no no es un bicho de sobrador bueno nooo a ver ya nooo mareado bien ese waiver me salvó ya vamos a desconcentrarnos a ver bueno bueno porque este es bueno uy 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 si esos ataques nuevos están muy raros nunca lo había venido a hacer eh lo tenía olvidado si si un movimiento nuevo mira a ver a ver estos son nuevos se llaman se llaman conos de poder estos es como una frutilla silvestre te lo comes y es como si fuese una píldora de poder si si vas a la armadura no? uh tengo un sueño en el unDonald de poder una frutilla a ver ya 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 el macaco al saco con el macaco el macaco loco el macaco loco el macaco loco ataque y defensa hello Pénduch alocón no loquísimo chiquisimo, me mareo con ese golpe rápido señor White venga, 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 venga al culo el gato me exploto en el culete ahí va eh, ese siempre está en super saiyajin siempre está en super saiyajin ahora si me está enfadado ¿lo ves? parece una acrobata de pronto mira mira, se mueve el mapa si, así es el escenario porque son como unos cristales de hielo si, 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 está bien hecho eh claro, mira mira, Ner gigante ¿dónde está Ner gigante? no lo veo aquí adelante ah, porque se peleen, se peleen los dos deja que se peleen se quitan vida deja que se peleen entre ellos no lo veo tío mira ¿ya? 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 ok mira acá está no lo veo tío Ner gigante contra Ryan ah, si, si, si Ner gigante contra Ryan ¿a quién le vas? ¿ve? algo le hizo el 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 Choryuken pero este ¿el Ner gigante Regi o normal? no se creo que es el el normal cuidado cuidado, cuidado, uno lo hace que se peleen ¿qué? donde se fue? no se puede que se peleen lo hace que se peleen viste le hizo el Choryuken si, el Choryuken aquí y el otro la estampa con el suelo vayado es valiente, mira ese va Ner gigante no le busca no, no se conflictúa Ner gigante ¡Dale! Bien, vamos otra vez el Round 3. Vale, ¿vale qué ha pasado? ¿Esa zona cuál es, tío? ¿Va a hacer de oro? Son unas piedras de aquí, de las más altas de los bosques. Siempre me da con ese ataque. ¡Uh! Ese ataque es poderoso, ¿eh? ¡No! ¡Manto temporal! ¡Bien! Si hago, te cura, ¿no? Sí, me quita los estados, porque se hagan los termales. ¡Ah, bien! Como las aguas es un combo, ¿no? Sí, como las de brazos. ¡Ah, cogí! Como las de guarda membro. Está bien hecho este mapa, ¿eh? Es lo que te decía, que ya están haciendo los mapas bien grandes... ...por muchas zonas diferentes. Cuidado, cuidado. ¡Uh! Me hubiera dado. ¡Madre mía, chicos! ¡Rajan! ¡Rajan! ¡Ah! Me pegó. ¡No! No estás sueño, tío. Uy, yo... No, 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 no. Se mueve, pero sí... Hombre no para. Lo he hecho en la máquina. Es Super Saiyan, como dicen allá El que, el que no me entero Que es Super Saiyan, como dicen allá Ah, sí, sí Ve, ve, ve Ah, ¿se pula ahí también? No Ay, me agarró ¿Era? Ah, ese ataque Que electrocuta el agua, ¿no? Uuuuh Ocha Ocha De eso De eso Pero al final Ah, bebe agua, ¿no? Sí Es muy versátil ese Versátilísimo Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Esto quita vida o...? Sí, a algunos monstros les quita vida. ¿Motor de vida le queda en este? Yo que sé, parece que no se cansa. Pero es un bestiargo, creo, ¿no? Parece, ¿no? Uh... Filo verde, cuidado, filo verde. Sí. Tiene un filo... pobre. ¡Maldito, gato! ¡Maldito, gato! ¡Maldito! 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 ¿Tu bestia negra es este? ¿O quién decías que era tu bestia negra? Sí, algo así. ¿Se va o que no? Ese ataque parece que abarca todo el mapa. ¡Duro! Es jamón. Falta de jamón. Un filo amarillo, no hacen nada. Le hacen cosquillas. Claro, si no te vas a afilar. No, sí, no me deja. Necesito que se vaya. Genética batalla, ¿eh? Necesito darle un buen golpe para que se vaya. Para este tipo de esto, el gato tiene que ir como trampero. Trampero o algo que paralice mucho. Eh... Me alcanzó. Incluso estando lejos de exponer. Claro que... Te... Se pague. Ve, 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 ve. Está... Se paraliza y te da todo. nooo me mato, pero el gato me revide no se deja, no se baja para yo irme al campamento lo que quiero es que se vaya para que me deje apilar y ir por medicamentos, pero no solo me quedan bolos de vida. Ya, se va, ahora sí. ¿Qué te parece ese Rayan frenético? No, máquina Máquina A ver, voy ya Al campamento Cambiaré de arma O llevo la misma ¿Cómo tú veas? No sé A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Le queda mucho tío ese? No, ya le queda poco Yo creo que ya Me voy a llevar para capturarlo Sí, mejor Unos cuantos golpes ya debe de estar No me ha matado, es la ventaja Le queda poco Es cierto lo que decía el Mazamune Hacen falta armas a distancia y de impacto Porque todas son de golpe Uh-huh Uh-huh No 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 Yesssss Nooo Voy a ver este Un cuerno está roto. Vamos, vamos. Vamos, lo solté, lo solté. Vamos, lo solté, lo solté. No, 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 debo salir de aquí, lo voy a matar. No, 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 ya. Casi, ya casi, ya casi. No, 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 no. ¿Ves? absorbió la trampa, se recargó, ¿lo viste como se recargó? No, no se ha visto, se queda pillado, se queda pillado. Ya no lo viste? No, se quedó pillado un rato, coge la imagen. Ahora sí se ve. Ah, ya, ya se ve. ¿Le pongo la otra trampa o me espero? No lo espera, a ver si se cansa. Pero este, como dijo el señor Valdés, está peor que mi ex, ¿no se cansa? Me la colita. Tengo sueño. Mañana tengo que hacer compras, ¿me? ¿Compras? Tengo que comprar comida. ¿Le monté? ¿De Redemption 2 o qué? De la casa. También. Tengo un contrato de 90 net que hemos contratado de G-Mobile. Creo que es medicina. También trae medicina y cosas. Ah, ya. Va a caer, va a caer. A ver si... Toma y... Toma. Buena, buena, bueno. Buena. El culete. Me dio doble... Doble qué? Doble monta, seguida. Ah, no sé. Si, si. A mí me aparece, tío. Mira. Los cuernos. Ah, los cuernos. Me sirve de los cuernos. Toma y... Cuernos. Red Dead Redemption. A ver si tengo suerte con Redemption. Suerte, tío. No lo has localizado en ninguna página, ¿eh? En... A ver si puedo... Cercarlo en... Es que no sé cuánto... Sí, con todos los medias más. Después en Fennac... y me preguntan Fena, Fena se puede enviar seguramente, aunque cuesta 65 euros 65, pero, bueno, igual no es como pagar 80, está bien 65, si dices que es un muy buen juego, si les va a dar A ver, vamos a ver si lo podemos azotar Uy, si, donde duerme este bicho, no duerme, es nocturna como mi ex Ah, es nocturna? No, no duerme Es incansable, no es inagotable Toma, aquí le da buena carrilla Una trampa Un toro, vamos Me loco le ha quedado Lo paralizaron Toma, esa muerte ha sido espectacular Ya, no? Te ha costado mucho, te ha costado muchísimo Pero no me mató ninguna vez, me defendí bien Es verdad, no te ha matado ninguno No, este si está Aquí, aquí se ve todavía ralentizado Potenciado con ganas Aquí todavía estás peleando tú con el Ragan Ve, ve como lo mato, ve como lo mato Va caminando, va cabalgando encima del bicho Sí, ve, doble cabalgada Va a ser ahí, doble cabalgada Uff, me ha costado este Ragan en solitario Te ve muy cortado, güey Bueno, ya ¿La graban gameplay? ¿La has grabado? Sí, ha quedado inmortalizado Ah, mejor, 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 sí Así lo veo mejor por el gameplay Porque ahora mismo aquí se ve todo lento Vente, dejo ya, voy a... Sale, pues yo también ya lo voy a cortar Gracias a mí, después me dormire Ok, hasta luego